Bueno, nosotros estuvimos el año pasado junto al alcalde viendo la posibilidad de tener un comodato compartido con el Servicio de Salud y el municipio en estas dependencias que quedaron del Hospital Antiguo de Ovalle y llegamos a un muy buen acuerdo y también agradezco las voluntades de ambos, el alcalde como el director del servicio, porque se le otorgó a la Seremia de Salud un espacio físico para poder trasladar la oficina de Compín que estaba en Ovalle en una casa separada de la oficina donde están los fiscalizadores de otras materias de la autoridad sanitaria que está en Tucapel, si no me equivoco, la oficina actual. Entonces, la idea es que postulamos al Ministerio de Salud un proyecto de mejoramiento para la provincia del Limarí, primero en la central de vacunas que teníamos ubicadas en esa oficina y nos ganamos este proyecto que es por sobre 300 millones de pesos y con eso construimos la nueva dependencia del depósito de vacunas y de inmunizaciones de toda la provincia acá en el Hospital Antiguo de Ovalle. Estamos felices, felices en primer lugar, tal como señalaba nuestra Seremia, de que hoy día podamos congregar en un mismo lugar diferentes servicios del Estado, diferentes servicios públicos, que entreguen una señal, además de unidad a la comunidad, entregar prestaciones de manera mucho más fácil y mucho más expedita a cada uno de los ovallinos y ovallinas y a cada uno, además de los ciudadanos de la provincia del Limarí, les facilita mucho las cosas. Lo que además les permite es evitar muchas veces las complejidades de poder trasladarse de un lugar a otro. Muchas personas incluso les cuesta llegar a las dependencias, les costaba llegar a las dependencias donde actualmente se encontraba con PIM y hoy día, siendo vecinos de nosotros, de la municipalidad, en un mismo sector, nos va a favorecer y les va a favorecer a cada uno de los vecinos las cosas. Creo que hoy día se marca un hito importante, creo que además le entrega un trozo de dignidad a los vecinos y un mejor funcionamiento al servicio. Los funcionarios de PIM tienen una vasta experiencia hace muchos años y la comunidad también los reconoce como unos aliados, un aliado que a la vez tiene que ser estratégico para poder dilucidar las diferentes problemáticas que cada uno les presenta.